¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, imagino que estaréis encantados con tanta indicar. Primero entrenamientos, después una clasificación que ha durado dos días y ahora esperar una semanita hasta la gran cita, ¿no? Que, bueno, se va a hacer un poco extraño porque estamos acostumbrados a esperar menos para la carrera. Pero aún así, tenemos mucho que canalizar, sobre todo de lo que nos ha dejado la clasificación. Un protagonista por encima del resto, que no es otro que Fernando Alonso. Todo el mundo opina de él. Siempre opiniones positivas. Nos estamos encontrando valoraciones muy buenas por parte de todo el mundo porque lo que está haciendo es insólito, es increíble. Teníamos dudas de que estuviera en el Fast 9, lo consiguió. Después, el domingo teníamos también dudas de que alcanzara la segunda línea de parrilla. También lo consiguió, pero desde luego que no ha sido nada fácil. Clasificó séptimo el sábado con unas vueltas muy buenas, pero que aún así en una de ellas estuvo muy cerca de tocar el muro en una curva e hizo una pequeña corrección y ahí se notó un poco en la punta de velocidad. Por eso él decía que no estaba del todo satisfecho con esa actuación. Y el domingo no fue error suyo, sino del motor, ¿no? Porque hubo cambio de motor Honda, algo que no suena mucho, a dos horas de la clasificación. Y en la recta de meta, pues bueno, tuvo una pequeña pérdida de velocidad. A pesar de todo, quinto puesto, que estuvo muy bien con esas vueltas increchendo, ¿no? De menos a más en la velocidad punta que consiguió. Una actuación fantástica, de hecho, solo 23 rookies en la historia de las 500 millas han alcanzado una segunda fila o mejor, ya digo, en toda la historia de la Indicara. Fernando Alonso, por supuesto, es uno de ellos. Creo que solo 14 pilotos han conseguido una posición mejor en parrilla que Fernando Alonso, de los rookies. Y precisamente para poner en valor también esta posición de Fernando Alonso, recordamos, año 93, pilota en las 500 millas Nigel Mansell, que había sido campeón del mundo en el año 92 y no pilotaba en Fórmula 1 en ese año, y clasificó octavo. Octava posición para Mansell, para un campeón del mundo, quinto ha sido Fernando, sin palabras. Pero es que además, Nigel Mansell pilotó en una época muy diferente a la actual, ¿no? Con pilotos más paupérrimos que los actuales, sobre todo algo que se extendió hasta 2007-2008. Ahora tenemos una parrilla mucho más curtida, mucho más competitiva, con los Tony Canan, Will Power, Alexander Rossi, Hunter Ray... Bueno, son pilotos que tienen mucha experiencia en indicar en las 500 millas que han ganado esta prueba en alguna ocasión y que se lo han puesto muy difícil a Fernando, ¿no? Sobre todo me quedo con el Poleman, con Scott Dixon, también con Ed Carpenter, por cierto, que lo ha hecho muy bien, pero Scott Dixon ha conseguido el tercer mejor registro de la historia de una Quali en las 500 millas de Indianapolis. Se dice pronto, ¿eh? Creo que los registros que le superan están en el año 92 y 96. O sea, es una barbaridad. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Fernando Alonso, por encima de todo, ha demostrado que es un piloto competitivo en óvalos, algo que no es sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que es un rookie que conoció su monoplaza el 3 de mayo, o sea, que ha tenido muy poco tiempo para preparar esta prueba, pero pilotar en un óvalo tú solo es muy diferente a lo que se va a encontrar Fernando Alonso en la prueba, en la carrera. Estamos hablando de una carrera muy larga, una carrera con muchas paradas en boxes, y sobre todo una carrera en la que los que vienen por detrás suelen poner las cosas difíciles. Creo que en los últimos años, posiciones 10, 15, hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Porque ha habido pilotos que han ganado desde esas posiciones. Me gusta mucho la posición de Oriol Serviá, ese duodécimo puesto. Así que va a haber que vigilar sobre todo eso, ¿no? Porque yo creo que Fernando Alonso puede sufrir un poco más, no está tan habituado, ¿no? En Fórmula 1, por ejemplo, el rebufo no se aprovecha tan a pies juntillas como en el caso de las 500 millas, ¿no? Donde tienes que aprovechar el 100% del rebufo si te sales un poco de la aspiración ya, estás en un 98-97% y ya estás en inferioridad, ¿no? Con respecto a otros monoplazas. Puede ser un poco la pega, el inconveniente, sobre todo también tener en cuenta el estilo de pilotaje de Alonso, que yo le veo para que esté arriba y sería una grata sorpresa y digno de mención y reforzaría mucho la imagen de Fernando Alonso, no ya que ganara la prueba, sino que lo hiciera muy bien el próximo domingo. Es una carrera esta de las 500 millas que a mí me gusta decir que es para perros viejos, ¿no? Pilotos experimentados, con muchas vivencias ya en el circuito, que han pasado lo suyo y que pueden aplicar un poco su experiencia en el devenir de la prueba. No ocurrió así en el año pasado con Alexander Rossi, que era la primera vez que estaba en las 500 millas, consiguió ganar, pero aún así fue una carrera muy sufrida hasta el final, que se lo digan también a Montoya hace dos años, o sea, carreras siempre muy agónicas, ¿no? Quinta posición, desde la que va a salir Fernando Alonso y seguro que todos nosotros, ¿no? Porque el seguimiento también está siendo impresionante. Mucha gente va a estar en ese coche y mucha gente, por supuesto, va a ver también por primera vez esta prueba de las 500 millas de Indianápolis. Estaremos atentos, por supuesto, también al Gran Premio Mónaco, una cita siempre emblemática que va a conformar un fin de semana de absoluta locura para los aficionados al motor. Vaya domingo nos espera, no nos vamos a aburrir. Os espero a la vuelta para comentarlo todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.